Esto sí que está heavy, 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 heavy. Es lógico. Flamengo, Independiente del Valle, River, Palmeiras, Boca, Nacional, Atlético, Paranaense y Olimpia, el equipo que ahora dirige Aguirre. O sea, menos mal que Nacional, Zafa de Flamengo, Zafa de River, Zafa de Palmeiras, Zafa de Boca, Zafa de Flamengo, Atlético, Paranaense y Olimpia. En el 2, Libertad, Atlético Nacional, Internacional de Porto Alegre, Barcelona, Guayaquil, Racing, Corintian, Colo Colo Fluminense, tremendo. El 3, Bolívar, de Stronger, Melgar, los 3 de altura. Melgar todavía más altura que Bolívar y de Stronger. Alianza Lima, Argentinos Junior, Metropolitanos, Aucas y Monagas. Y en el bolillero 4, Deportivo Pereira, campeón de Colombia, quiero decir una cosa, ¿no? Deportivo Pereira. Liverpool, que no va a jugar en el grupo de Nacional. Neublense, Patronato, que es insólito, y los ganadores de fase 3 de Copa Libertadores de América. Que esos son los únicos que sí podrían enfrentarse a equipos de un mismo país. De un mismo país. Aquí está fea, Martín, ¿no? Acá está más complicado. ¿Eh? Sí, la Copa Libertadores tiene equipos con otro nivel, con otra historia, con otras características, ¿no? Vos mirás el bolillero 13 y el equipo... Bueno, y el tema de la altura, ¿no? Aparte. Totalmente. Que es bravo, está bravo. Pero bueno, alguien competido.